este caso esta consulta nos llega a través de la cuenta de correo electrónico info arroba mi condominio punto com lo remite el señor carlos bullos dice así buenas tardes mi condominio punto com tenemos el caso de un inquilino de un propietario ausente del país que almacena gasolina en bidones en el maletero en el garaje semisótano del conjunto residencial y se lo echa a sus autos cuando le falta el maletero en cuestión está al lado de otros autos de otros propietarios el inquilino niega que lo hace pero el olor a gasolina se siente muchas veces se ha hablado con el inquilino y se ha escrito al propietario sin efecto alguno este mismo inquilino ha conseguido permiso de otros propietarios ausentes para estacionar más vehículos algunos tipos buggy y hasta una lancha de goma y un porta lancha rodante en sus puestos de estacionamiento hay algo de estas prácticas que se pueda prohibir nos pregunta el vecino carlos los estacionamientos y los maleteros son propiedad de cada apartamento según cada documento de propiedad y no pueden ser vendidos aparte lo que sí está prohibido es usar los estacionamientos como depósitos de muebles u otros enseres o material de construcción a menos que sea temporal para obras de remodelación en curso agradecemos sus buenos consejos pero el vecino carlos nos plantea diferentes circunstancias en primer lugar está prohibido por las autoridades a la legislación indica que no se puede almacenar gasolina no puede un privado de hecho en las estaciones de servicio base ese está prohibido que se le venda gasolina en diferentes envases por supuesto que pueden las personas agenciarse para hacerlo pero esto está prohibido y el mecanismo es que tú hagas la denuncia en el cuerpo de bomberos para que ellos procedan a hacer una inspección o si no puedes acudir al cuadrante de la policía nacional bolivariana a tu cuadrante de paz para que allí haya una intervención esto es un caso peligrosísimo y va a encontrar una respuesta inmediata por parte de las autoridades más aún si esto es avalado por la junta de condominios y un buen grupo de vecinos que se apersonen y le soliciten a los bomberos y a la policía nacional bolivariana la pronta intervención y si es cuestión de sancionar a esta persona por incumplir la normativa legal pues que se le sancione en este caso a quien se le va a sancionar es al inquilino ahora todas estas comunicaciones todo esto debe ser notificado al copropietario el copropietario no puede hacerse el loco no puede distanciarse de esta circunstancia yo te voy a recomendar carlos que revises el artículo 39 de la ley de propiedad horizontal porque si la comunidad considera que la actitud este de este señor inquilino es inadecuada ustedes pueden demandar al propietario ante el juez de la del municipio y solicitar que le sea o que sea obligado que sea declarado persona no gratis sea obligado a vender el apartamento por esta conducta inapropiada esto es una medida extrema que tiene que avalar el 75 por ciento de la comunidad de propietarios pero el solo hecho de que ustedes mencionen que esto es posible que lo hagan seguramente va a ser que ese propietario tome cartas en el asunto les voy a repetir el artículo 39 dice que si el 75 por ciento sea la mayoría de los vecinos le piden al juez fundamentado por supuesto y en este caso tienes una violación a la normativa en el caso de la gasolina específicamente me refiero tienes una violación a la normativa que pone en riesgo y pone en peligro a toda la comunidad y esto podría ser achacado a ese vecino al copropietario por supuesto al inquilino que es la la mano directa pero la situación la situación puede ser también achacada al copropietario aunque esté en el exterior se hace cómplice de esta situación de este posible accidente que pueda ocurrir entonces el artículo 39 permite que ustedes vayan recurran al juez y si el juez lo considera apropiado él va a obligar a ese copropietario a vender si el copropietario se mantiene distanciado y se desentiende del asunto el juez procederá a por la vida de la oferta pública de la subasta pública a vender esa propiedad y se pues se procederá según está pautado en el artículo 39 de la ley de propiedad horizontal con respecto a tu segunda pregunta carlos siempre que el puesto de estacionamiento sea utilizado para estacionar bueno puede ser una moto puede ser una lancha puede ser este eso un bote un portal ancha un buggy es que no importa el modelo del carro y si cuenta con la anuencia del del copropietario pues ese copropietario es el que si hay algún problema con alguno de esos implementos que estén allí alguno de esos vehículos que estén allí quien va a tener que rendir cuentas a la comunidad es el copropietario porque él es el que está autorizando que ocurra ese estacionamiento allí por parte de este inquilino ellos lo han autorizado tiene derecho este vecino pues con esta autorización con este permiso con esta buena pro pues a tener estacionadas esas cosas allí pero muebles depósito y tal eso no porque eso no es tanto la categoría de estacionamiento pero no pueden ustedes influir que si bueno que si el carro es un buggy que si es una lancha pues ese la verdad carlos ese no es un asunto de ustedes a menos que él estuviese violentando la normativa él puede agenciar él puede hablar con otros vecinos y que le pueden prestar ese estacionamiento llegar un acuerdo privado se los pueden estar alquilando allí no pueden ustedes interferir esperamos entonces carlos haber atendido tu correspondencia de manera adecuada que nos hiciste llegar desde el pasado mes de junio muchísimas gracias por haber llega hecho llegar este caso a info arroba micondominio.com